En este vídeo vamos a hablar de los finalistas de los Glove Soccer Awards del Top Goleadores de este año 2021, de las declaraciones de Ramos sobre el próximo enfrentamiento del PSG contra el Real Madrid y de las opciones que tiene el PSG a día de hoy de fichar a Erling Haaland de cara a la próxima temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol! Vamos con las últimas noticias del fútbol internacional, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cuáles son los finalistas de los próximos Glove Soccer Awards. Más de 5 millones de aficionados de 200 países diferentes han elegido a los finalistas de los Glove Soccer Awards 2021 que se entregarán el próximo 27 de diciembre en la gala que se celebrará en la Plaza Al-Wassal de Dubái, el corazón de la Expo 2020 que se está celebrando en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. La Expo, aplazada por la pandemia en 2020 y que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2022, está siendo un punto de encuentro entre todos los países y también lo será para las estrellas, leyendas e iconos del balón que asistan a la Dubai International Sports Conference y a los Dubai Glove Soccer Awards. El Dubai Sports Council será el anfitrión del evento. Cristiano Ronaldo del Manchester United, Karim Benzema del Real Madrid, Robert Lewandowski del Bayern de Múnich, Kylian Mbappé y Leo Messi del PSG y Mohamed Salah del Liverpool son los 6 candidatos al premio al mejor jugador masculino del año. Jennifer Hermoso del Barcelona, Alexia Putellas del Barcelona, Alex Morgan del Orlando Pride, Samantha Kerr del Chelsea, Liek Matens del Barcelona y Lucy Bronze del Manchester City son las que optan al galardón a mejor jugadora del año. El Atlético de Madrid es candidato al mejor club masculino junto al Al-Ali, Al-Hilal, Chelsea, Flamengo y City y el Barcelona al mejor equipo femenino. Junto a los Citizens, los Blues, el PSG y el Bayern, César Azpilicueta del Chelsea oposita al premio al mejor defensa, Guardiola al de mejor entrenador y Chiqui Beguiristain y Roberto Olave al de mejor director deportivo. También se entregarán premios a la carrera y especiales en una gala que reunirá a los más destacados del fútbol mundial. A partir de ahora se abre una segunda ronda de votaciones hasta el 20 de diciembre en vote.glovesoccer.com para elegir junto a un jurado internacional formado por entrenadores, directores y presidentes de clubes. A los ganadores las estrellas vuelven a brillar en Dubái. Y es que precisamente uno de los finalistas a estos Glove Soccer Hours de 2021, Leo Messi, se encuentra de visita precisamente en Dubái. El 1 de octubre pasado comenzó en los Emiratos Árabes Unidos la Expo Dubái 2020, suspendida el año pasado por la pandemia y que se extenderá hasta el mes de marzo de 2022. Lionel Messi, embajador de la Expo desde 2016, fue este lunes de visita y recibió de regalo el libro Uruguay Tierra de Campeones de Alfredo Echandi. Esta exposición internacional registrada cuenta con pabellones de 191 países donde promocionan su oferta exportable, las oportunidades de inversión y todo lo que tienen para ofrecer en materia de arquitectura, tecnología, innovación, turismo, educación y salud, entre otros campos. Argentina, un mundo de oportunidades es el eslogan del pabellón argentino ubicado al lado del uruguayo. Vamos a hablar ahora de los máximos goleadores de este año 2021. A solo un par de semanas para que concluya el año, Robert Lewandowski se mantiene y se mantendrá como el futbolista con más goles en el año natural. Al ariete polaco le sigue Kylian Mbappé, quien no deja de hacerse notar con el PSG. Y luego aparecen los insaciables Erling Haaland y Cristiano Ronaldo. A pesar de que ha tenido problemas físicos en los últimos días, Karim Benzema conservó su ventaja en el quinto puesto. Lionel Messi tendría que estar muy bien en los dos próximos partidos del PSG si quiere recuperar su sitio en el top 5 de la clasificación. ¡Ojito con lo de Diusan Blaubic! El 9 del Dortmund no es el único ariete de clase 2000 que está destrozando todo en las ligas top 5 de Europa. El cañonero serbio está teniendo un año histórico con la Fiorentina, sobre todo en la Serie A de Italia. Y no aparece aquí porque no compiten en la máxima exigencia de Europa. Pero vale la pena destacar lo de Gabigol Barbosa del Flamengo, que ha hecho 44 goles oficiales este 2021. Vamos a hablar ahora de lo que ha dicho Sergio Ramos sobre ese próximo Paris Saint Germain, Real Madrid de Champions. Han pasado ya muchos meses desde que Sergio Ramos dejó de vivir en Madrid para instalarse en París como nuevo jugador del Paris Saint Germain. El cañonero regresó a la capital española para inaugurar un gimnasio de su marca que espera que ayude a todo tipo de ciudadanos a ponerse en forma. Para conmemorarlo concedió una rueda de prensa. Es un placer estar aquí, es un día muy especial, es uno de los proyectos más importantes en toda mi vida. Después de unos meses duros de no poder estar con el equipo, una ciudad nueva, un club nuevo, pero estoy adaptado a la ciudad y tengo un equilibrio. Me encuentro bien después de jugar en San Etienne, estoy recuperado bien de ese partido porque después de tantos meses el cuerpo se desacostumbra. Contento de estar ya en dinámica del grupo y muy contento de volver a casa. Sobre su vuelta a Madrid dijo, ojalá me veáis por aquí, cuando profesionalmente me lo permita la agenda. Madrid es volver a casa, este gimnasio es un sitio que te motiva a venir, así que siempre que pueda, me veréis por aquí. Así lo añadió, con la mente puesta ya, en negocios en los que inmiscuirse cuando se retire como futbolista. Ahora, acerca del enfrentamiento en octavos de Champions entre el Paris Saint Germain y el Real Madrid, opinó lo siguiente, el destino es caprichoso, me hubiese gustado que nos tocase otro equipo, sabéis el cariño que tengo al Madrid, a la afición, y eso no va a cambiar nunca. Toca afrontar el presente, soy jugador del Paris Saint Germain y voy a defender a mi equipo, voy a hacer lo que pueda por pasar la eliminatoria. El Madrid atraviesa un buen momento, pero quedan meses para ese partido, a mi me toca defender mis intereses, que son los del Paris Saint Germain. Me he enterado estando en casa, cuando he llegado en el avión, el United me molaba como enfrentamiento, y luego el sorteo no ha sido válido, es una mezcla de sensaciones. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero volver a casa después de no haber tenido una despedida, es muy gratificante. Me hubiese gustado que fuese de otra manera, pero así son las cosas, estoy muy agradecido de como me han tratado. El Paris Saint Germain hace una apuesta por mi, y eso te llena de satisfacción, y los compañeros me acogieron muy bien. Lo que más me costó fue el tema de la casa, que no encontrábamos la tranquilidad, pero ya lo tenemos y podemos disfrutar del equipo y de la ciudad. En un vestuario con tantos cracks, es más lo que vives dentro de lo que se dice fuera. Me han tratado todos muy bien, estamos conociéndonos un poquito más, para después rendir mejor en el campo. Así lo dijo y además, habló acerca de Mbappé y su posible fichaje de cara a la próxima temporada por el Madrid. No me gustaría que fuese cliente de este gimnasio, así lo dijo entre risas. Me gusta estar rodeado de los mejores jugadores, y él es una pieza clave del PSG, en el presente y en el futuro. Quiero que siga en mi equipo. De nuevo a propósito del Madrid, opinó lo siguiente. Siempre que puedo, veo los partidos del Madrid y de la Liga Española. Vinicius es un jugador que ya prometía estos años, pero ya es una actualidad, es un grandísimo jugador. El Madrid empieza a destinar el juego en él, y creo que va a ser una pieza clave en los próximos años. Le tengo mucho cariño y me alegro de que rinda ese nivel. El Madrid está haciendo una buena temporada, están distanciados en Liga, y eso es muy positivo. A nivel defensivo, les veo muy bien. Por tanto, esta es la última hora del fútbol internacional. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante, para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!